hola gente de feo youtube, no sé que estén mirando, estoy acá de nuevo jugando de los increíbles para GBA y antes que nada alguien me dijo que quería ver cómo era poner los códigos, así que lo voy a poner acá contraseña nos aparece en la pantallita y 2 este es el mario de F no sé por qué va a ser en H justo cuando damos el cuarto no le tenemos que dar nada ni nada le dais y si le damos a F1 queda de 16 exactamente el mismo el código no cambia así que vamos a ver vamos que nos toca pelear contra el omnidroide no se pueden ver por la sombra no se pueden ver por la sombra no se pueden ver por la sombra un poco la nariz no se puede ver por la sombra estúpido estoy arruinado yo creo que no se puede 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 que no se puede cuando me parezca medio darle no es imposible hacer esto en perfect run, hacer las peleas de los jefes me refiero y cuando perdemos una vida es eso, no me acuerdo si voy a perder una vida o no, creo que no ah, en el aire también nos da asilo, necesitamos en medio de donde pasan mientras que le sigan pegando cada tanto y ten cuidado de no estar muy cerca wow porque estando cerca también podemos pasarnos cerca igual creo que golesa estuvo muy cerca para mi gusto no hace falta dar su doble salto siempre y cuando tengan la buena coordinación no hace falta dar su doble salto siempre y cuando tengan la buena coordinación ya se pudo haber tirado el último golpe 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 la legendaria diseñadora de ropa para los de la época dorada E. de Edna Moga ella que era un nuevo super traje para el épico y dramático de la obra y esto para su próxima misión un filtro más consciente perdón, la otra vez una apariencia más confidencial Mr.Inclever vuela a la isla nomad de nuevo a veces me voy a mezclar español y inglés después de su llegada Mr.Inclever le he enviado a la otra conferencia donde esperaba su próxima misión la estoy leyendo más la estoy leyendo mejor antes porque estoy mirándome antes anticipando lo que he dicho súbitamente el Omnidroid aparece lo que es difícil de hacer leer más adelante en vez de leer al mismo tiempo cuando no 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 por cierto las garras se puede evitar estar haciendo esto directamente que por menos no lo sé solo que para mi saltar es más divertido de nuevo fíjense en las sombras no 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 Seguro no tuve que pasar por modificaciones mas noves en esta historia de un hidroya kit, pero todo es digno, despues de todo, la parte que le hablaba a lo creepy, soy tu mejor admirador, o mas grande admirador, BODY, mi nombre no es BODY, ni tampoco INCREDIBODY, ahora tengo un arma que yo inventé y solo yo puedo derrotar, cuando yo la libere tendré el respeto de todos, genial no?, energía punto cero, me guardé las mejores invenciones para mi mismo, quien es super ahora?, brillante, así habla del tipo en la pelicula, el síndrome segura de hacerse mis trinkelele de una vez por todas, voy a tirar bombita, el androide, no se, como carajo se traduce proben, probeta no creo, ya pero, bueno el robotito ese, dice que la lectura debida sea negativa, interincle determinado, cosa que todos sabemos que es mentira, y que es raro porque debió haber mostrado de rasgos de calor, y por mas que te escondas tras de un esqueleto, tu corazón va a lacer igual, asi que deberia haber sentido algo mas, tengo el código WONZERO nomas, porque se me de la gana, liberarlo, tengo que encontrar una forma para encontrar, tengo que encontrar al síndrome, el plan de síndrome y poner, que hizo el beam, que loco no, y no hice nada en absoluto, digo poner a una cuestión diálogo o algo así, ¡Y YO YO! Si yo tuviera super fuerza creo que es lo que loco mas, daría, pegarle ganchos a la gente, evitar shoringer, ah ahora hay gente de seguridad, pero nadie es capaz de evitarle a síndrome, y los barriles también tienen vida, eso lo que queremos, ¿te vivo? no te voy a agarrar, ya están los pájaros, como en la película, que va llamando gente, pero es un pájaro robot, trompada en los huevos, trompada en los huevos, para que el mal no se reproduzca. vamos a aplastar la cosa esa, tirados de la forma mas estúpida posible, porque si me de la gana. Digo, la vida sin hacer las sutides en mi vida, esto es o el problema de estar tantas veces al piso, o simplemente el hecho de una seguridad bastante creativa. Digo, una cueva malvada con el calamita que cae sola. Salí, pájaro, pedorro. Y no es como si ganara experiencia, así que no es problema, está rompiendo todo. Super. Es el movimiento favorito de Mystery, que le da a la gente de golpados en este ciclo. Si echar un golpe en los testículos es, por así decirlo, letal. Imagínense uno con super fuerza. Eso no estuvo muy bien pensado. ¿Y eso qué es Disney? Se quedó ahí parado el tipo como un piso. ¡Ja, ja, le disparé! ¡Ja, ja! ¡Tarado! ¿Sabes lo que te ganas por dispararme? En cuanto te quito te muestro. Una piña en los huevos. ¡No! Quédate quieto Robote. Bueno, como se dan cuenta. Los que tienen marcas verdes, cualquier tipo de enemigo, son los que se mueven más rápido. Son de moverte más. Ahí veía enemigos, pensé que sí hubiera mejor. Bueno, la vamos a pasar. La vamos a guardar acá. Y, gente, todo por ahora. Hasta el próximo capítulo. Y, como vamos a decir a mí, sean especializados. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!